¿Pero qué pasa, Reino Unido? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estoy, tranquilo, pasando el día... ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¡No te entiendo! ¿Pero qué dices? ¡No te entiendo! ¿Tú entiendes algo de lo que dice Reino Unido, Portugal? Bien, no, no sé si él se hace engrasado o algo de género cuando habla así. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me está entrando un ataque de ansiedad! ¡Calma, España! ¡Préndete una pizza! ¡Vedrete cómo me andrá! ¡Pero que no entiendo una mierda! ¡Spanien, entweder tú hörst auf zu schreien, oder ich schwöre, dass Europa ins Jahr 1941 zurückkehrt! Mira, no he entendido lo que has dicho, pero me lo imagino. Amuncel, es perfecto. Me estoy volviendo loco. ¿Qué te pasa, España? No sé, la gente está hablando raro y no les entiendo. Pero tú eres tonto, tú no sabes lo que son los idiomas. ¡Pues claro! ¡Pero es que ellos antes hablaban español! ¡Portugal, o me dices, ¿qué está pasando o te reviento! Claro, olha, concordamos que todos los países del mundo van a hablar a sus línguas originais durante un día, porque achamos que es aborrecido hablar siempre la misma língua. ¡No te... ¡No te...